Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Y nuestro querido Carlos Pacheco ya nos acompaña a la distancia aquí en este espacio noticioso. Como siempre, Carlos, una calurosa bienvenida para ti. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido Daniel. Gusto en saludarte a ti, todo el auditorio. Muy bien este día de viernes. Ya estamos en viernes, ya hace calorcito un poquito hasta ahora. Se siente que viene la primavera del mes que entra, mi querido Carlos. Así es, mi querido Daniel. Y también vienen eventos deportivos muy importantes que ya nos daba cuenta Erick del Ángel. En este evento que va a haber el domingo, que sin duda es de gran influencia en todo el mundo, Daniel. Y en México no es la excepción. Y no solo eso tiene influencia de parte del país más poderoso del mundo en México, sino también muchas palabras. Y a eso me quiero referir, mi querido Daniel, porque en México o los mexicanos es muy común que utilicemos tanto sanglicismo que no es otra cosa que palabras o expresiones que provienen del idioma inglés y que se han incorporado a nuestro idioma debido a la globalización y a la influencia de la cultura. Por ejemplo, mira, una de las más expresadas es cuando alguien se despide de alguien. Pues a veces utilizamos adiós, pero muchas veces utilizamos el buy. Y ese es un anglicismo. A veces en lugar de decir el teléfono inteligente, pues con facilidad decimos el smartphone. O en lugar de password, en lugar de contraseña decimos password, etc. Pero fíjate, mi querido Daniel, imagínate el tema de las marcas. Fíjate cómo sonaría una marca en español. Por ejemplo, esta por la que tú estás transmitiendo, que es YouTube. Imagínate tu tubo, así se oría, así de raro. No, lo horrible. No, sí, claro. Mejor lo dejamos como está, ¿no? Imagínate, por ejemplo, esta marca de ropa muy famosa que es Banana Republic. ¿Cómo se oiría República Vanatera? Imagínate. O del plátano, ¿no? Cuando menos. O del plátano. O por ejemplo. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Échame otra. Este champú que es muy famoso, que quita la caspa, head and shoulders. Pues imagínate que se oiría cabeza y hombros. No, pues no. La verdad es que como que comercialmente no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que estas marcas internacionales llegaron aquí e hicieron lo que saben hacer muy bien. Estudios de mercado. A ver qué nos conviene más. El anglicismo, utilizarlo como tal o hacer la traducción literal. No, yo creo que alguien dijo, ¿sabes qué, mano? Lo traduces literalmente y te vas a ir a la quiebra. Desde luego. Y es frecuente. Si usted va ahorita manejando por ahí o lo has hecho, mi querida, ves de repente espectaculares letreros o restaurantes que utilizan una serie de frases en inglés para llamar más la atención. Pero, pues definitivamente sería muy complicado, por ejemplo, en los sistemas operativos como Windows, tener que llamarle ventana o el Bluetooth, tener que decirle diente azul. Oye, Apple, la de Apple, ¿qué te parece? Una de las compañías más grandes del mundo. Imagínate que le digamos manzana, así simplemente, o el de las hamburguesas, ese que es rey de las hamburguesas. Bueno, por citar algunas, a ver si no me reaña por tanta varga. Sí, tú échale, me lo pasa absolutamente nada. Oye, y a propósito de anglicismo, me estoy acordando de uno que tú has utilizado aquí, que ya nos explicaste incluso de dónde viene, que es el de la chamba, ¿no?, que utilizamos para todos nosotros. Ya me voy a la chamba, ando buscando chamba, y que tiene su origen precisamente en lo que vivían nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, cuando estaban buscando trabajo y a dónde se tenían que dirigir para buscarlo. Exactamente, a la famosa cámara de comercio, que es cámara de chamba en inglés, y que pues lo utilizaban ya en una facilidad de decirle chamba a la chamba, y era la cámara, donde incluso hasta les pagaban, ¿no? Sí, 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 claro, hasta están muy virales con los videos estos de mi primera chamba, ¿no? Desde luego, pero fíjate, mi querido Daniel, pero también nosotros les hemos aportado a ellos, a lo mejor no tanto, pero le hemos aportado. A ver, dame unos ejemplos, ¿cómo cuáles? Ahí te va una de las más, una de las aportaciones, una palabra que es, por ejemplo, cafetería, incluso el diccionario de la, de algunos diccionarios de Estados Unidos lo recogen como el restaurante en los que los clientes sirven café en un mostrador, y también llevan a comer a las mesas. Entonces, ellos le dicen cafeteria, pero es una palabra que viene del idioma español, por ejemplo, fiesta, también la recogen, no solo se expresan a estas reuniones como party, sino también fiesta, lo recoge el diccionario en inglés como un sinónimo de festival. Otro es sierra, por ejemplo, sierra, las montañas, las hills o mountains, pues también el diccionario lo define como una cadena montañosa, especialmente en un contorno dentado o irregular. Sí, y en Estados Unidos hay muchos lugares en donde, en lugar del bail, utilizan el de sierra, tienes toda la razón, y que ya lo han optado para su vocabulario cotidiano cuando se están expresando algún sitio específico como este. Desde luego, y cotidianamente lo hacen. Bueno, hay que hablar de California, que prácticamente todas las ciudades tienen algún santo, esto se lo deben a Junípero Serra, porque ya nos lo han platicado mucho en RR Noticias, sobre todas las misiones de San Francisco, Los Ángeles, Sacramento, pues son palabras que vienen del origen español. Y hay una, con dos quiero cerrar, porque también hay expresiones. Por ejemplo, la de mi casa es su casa, es una expresión que ellos utilizan con frecuencia, y bueno, tiene sus orígenes allá, más de 500 años antes, aquí en el territorio mexicano, cuando justamente, pues Moctezuma, el rey, o el, digamos, el emperador azteca, le da a Hernán Cortés la posibilidad de ofrecerle una casa, y le dice, este es su casa, que en México se utiliza mucho, y la otra que también es muy comentada, y es el famoso hasta la vista, baby, que Schwarzenegger le hizo famoso en Terminator, mi querido Daniel. Sí, 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 y mira, yo creo que si le rascamos nos podemos encontrar con otras tantas más, como bien dices, quizá no son muchas las que ellos han adoptado de nuestro lenguaje, y son más las que nosotros, no solamente en México, yo creo que en general en los países de habla hispana han utilizado precisamente, sobre todo por este fenómeno de la globalización de la cultura, que empieza con mayor fortaleza por ahí de finales de la década de los años 70, y que ahora con el uso de las nuevas tecnologías, con el cómo se han acortado las distancias a partir de las redes sociales y del Internet, pues cada vez son más y más frecuentes. Así es, mi querido Daniel, y tanto también paisano afortunado que vive en los Estados Unidos, a quien les mandamos un gran abrazo, porque también nos fortalecen mucho la economía. Los paisanos que vienen con sus trocas, que viene de truck, de truck, precisamente, que son las camionetonas estas que traen, y que bueno, ahora recientemente se acaban de regresar, volvieron en diciembre, ya se fueron otra vez para allá para seguir trabajando arduamente, como lo hacen año tras año, y para aportar como lo hacen a nuestra economía nacional. Mi querido Carlos, como siempre, te agradezco muchísimo por dejarnos una reflexión y una sonrisa en esta tarde. Le agradecido soy yo siempre, Daniel, contigo y con todos. Fuerte abrazo, buen fin de semana, y que Dios me los bendiga a todos. Igualmente, muchas gracias, Carlos Pacheco, aquí en RR Noticias. RR Noticias.